El día de hoy se llevó a cabo el concurso departamental Sabores de Diciembre, donde tuvimos la participación de los municipios de Ginotega, San Rafael del Norte y la Concordia, con una gastronomía exquisita representando nuestros sabores de diciembre. Donde hemos visto la gastronomía ginotegana, en los que ya habían ganado en los concursos municipales y que hoy salió electo al primer lugar un lomo agridulce, un lomo de cerdo agridulce, que es el que nos va a ir a representar a nivel nacional al departamento de Ginotega, en el departamento de Chinandega. Igual que el sábado pasado, presentamos el mismo platillo, una pierna de cerdo deshuesada, hecha al horno, ¿verdad?, en salsa agridulce, acompañada con un rico relleno de cerdo y pollo, con sus vegetales correspondientes, ¿verdad?, vegetales cosechados acá en Ginotega. Los platos que hoy estuvieron aquí, en competencia, pues, la competencia estuvo bien reñida, pues todos excelentes, todos hicieron lo mejor de sí, el esfuerzo se vio ahí reflejado en esos platillos. Gracias.